Bueno, lo que les contamos antes de irnos a la pausa comercial, esto que viene destacado en glamorama.cl y lo recogemos para ustedes, revelan la historia del último tuit de Felipe Camiroaga. Y es que apenas comenzó la lectura de diario, esto que hacemos un poco todos los matinales, y esto sucedió en el programa TVN, ¿cierto? En el matinal de TVN. No les quedó otra cosa que comentar la demanda que la familia Felipe Camiroaga presentó en contra de la FACH por el accidente aéreo que terminó con la vida del exanimador de TVN el año 2011, en el mes de septiembre. Fue en ese momento preciso, para el periodista y conductor de noticias de TVN, Mauricio Bustamante, cuando contara que el último mensaje que realizó en Twitter Felipe Camiroaga fue para José Miguel Viñuela, información que fue confirmada por el propio exconductor de Mega una semana antes del accidente. Felipe había llegado de las vacaciones y parece que José Miguel le escribió algo así, un mensajito que decía, bienvenido de vuelta, que tenga éxito. Y él finalmente le respondió, un abrazo amigo, le dijo a José Miguel Viñuela. Bueno, el posteo se realizó el día 29 de agosto del año 2011, cuatro días después se desató una de las mayores tragedias aéreas de la historia de Chile, y todos conocemos el resultado, 21 personas fallecidas. Claro, y por estos días, Familia Camiroaga está demandando a la Fuerza Aérea. Exactamente. Claro, era justo lo que estaban comentando ellos, revisando los diarios en el matinal de TVN, cuando surge este comentario de Mauricio Bustamante, que finalmente confirma José Miguel Viñuela, que el último mensaje que en vida enviara Felipe Camiroaga, a quien vemos en imágenes, fue justamente para su amigo, al parecer eran amigos, pero tampoco eran como tan, tan, tan uña y mugre, tenían acercamientos, tenían buena onda, se trataban con cariño. Porque además eran de diferentes casas televisivas, pero en la Teletón todos son amigos, se unen las diferentes causas. Tras esto, Jordi Castela aprovechó el momento para recordar que Camiroaga lo pasaba muy bien con el ex animador de Mega, pese a que nunca fueron amigos íntimos, 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 la emoción se tomó el estudio y bueno, con justa razón, porque cada vez que aparece Felipe en pantalla y todos recordamos incluso en casa, ¿cierto? lo que fue esta tremenda tragedia en la que él perdiera la vida junto a 20 personas más, no solo el equipo de TVN, sino todos los miembros del Ministerio de Cultura, los del desafío Levantemos Chile y las personas que conforman también la Fuerza Aérea de Chile, pues perdieron la vida y claro, uno tiende a emocionarse y eso fue justamente lo que sucedió en el matinal de TVN Buenos Días a Todos, cuando recordaban entonces la historia detrás del último tuiteo en vida de Felipe Camiroaga. Sí, era como un tuiteo, ¿está la frase ahí de lo que él escribió? Claro, porque José Miguel Viñuela le pone, parece que Felipe venía llegando de un viaje, de vacaciones, ¿cierto? Sí, sí. Y José Miguel Viñuela le escribe, bienvenido de vuelta, que tenga éxito, le pone. Igual buena onda porque José Miguel Viñuela estaba en el matinal de la competencia, entonces como que no es tan frecuente esto que la gente de la competencia se esté escribiendo, buena onda y oye, que tengas éxito luego de que regresa de tus vacaciones, entonces... Sí, fíjole un mensaje a Tonka. Tonquita. Tonquita. Tonka que está de vacaciones. Ah, entonces, con razón lo contestó. Claro, lo va a escuchar, lo va a leer al regreso. Ay, ¿dónde se habrá ido Tonka de vacaciones con Paribet? Pregúntale, por favor, mándale un mensaje. Bueno, y entre las otras, mira, perdón que sea como media morbosa, pero estaba revisando justo el Twitter de Alcón Matinal, Felipe Camiroaga, tiene 593 mil, 533 seguidores. Medio millón de personas, claro. Justamente pasa mucho y es muy recurrente que cuando alguien muere, uno va a revisar en qué estaba, qué fue lo último que dijo, que escribió, en qué estaba, cómo estaba su ánimo. Y ahí, claro, estoy constatando que justamente el último tweet fue al... Hay uno previo que habla del Alcón, que es precioso. Es el que estoy buscando justamente, que era... El poema de los salones. Estoy, como todo mortal, de gran vuelo terrible, y estoy aquí de paso a las estrellas. Y él dice, Gonzalo Rojas, grande. Ese fue un tweet del 7 de julio del año 2011, que es muy decidor y al mismo tiempo revelador. Con respecto, es como casi premonitorio, o sea, por decirlo así, es súper fuerte leerlo. Vamos a cambiar de...